¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores... ¡Legres! 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 ¡Nalto! Desde aquí... hasta aquí... ¡Gracias!!! ¡Gracias! 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 Con tu calma mamita, está suavecito bajando la cadera, y esa campanera, con tu calma mamita, y ahora que vamos subiendo, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube. Con tu calma mamita, está suavecito bajando la cadera, y esa campanera, con tu calma mamita, y ahora que vamos subiendo, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube. Con tu calma mamita, está suavecito bajando la cadera, y esa campanera, con tu calma mamita, y ahora que vamos subiendo, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube. We wanna fight, 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 we wanna fight Preparado para estirar los brazos a la izquierda y luego a la derecha, ok, 1, 2, 1, 2, vamos Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha La bulla ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!